Dos aerolíneas fueron sancionadas y cuatro investigaciones fueron abiertas por la Superintendencia de Transporte, según indican, porque no protegerían los derechos de los usuarios ante la reclamación y el reembolso. Estas fueron las sanciones impuestas por el ente de control. Es así que la Superintendencia de Transporte, a través de su Delegatura para la Protección de los Usuarios, sancionó a las aerolíneas Avianca y Wingo con 125 y 75 salarios mínimos, respectivamente, por no contar con canales de atención idóneos para atender de forma oportuna y eficaz las reclamaciones de los usuarios. Asimismo, ordenaron que las aerolíneas presentaran un diagnóstico sobre el plan de atención a usuarios que implementan. La Supertransporte logró evidenciar que las líneas telefónicas causaban traumatismos, eran dilatorias las respuestas para los usuarios y en sí los canales de atención no tenían la capacidad para solucionar de fondo de manera idónea, eficaz y oportuna las diferentes solicitudes y reclamaciones. El 40% de quejas recibidas fueron por falta en reembolso del dinero. No se está realizando la devolución de forma completa del dinero y en el término de los 30 días que prevén los reglamentos aeronáuticos y el artículo 47 del Estatuto del Consumidor. Además, tampoco se estaría reintegrando lo correspondiente a tasas e impuestos cuando se trata de tarifas no reembolsables. Una de las aerolíneas se pronunció y dice que están investigando, así como analizando desde la parte legal.